La OTAN anunció el domingo que entregará a Ucrania más armas pesadas occidentales y el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes y que espera que sus combatientes le den más alegrías con sus resultados militares. En tanto sigue la búsqueda de personas bajo los escombros en un edificio residencial en Dnipro, en el este de Ucrania, que fue golpeado en una nueva oleada de ataques del sábado y que continuaron el domingo. En el edificio más de 30 personas murieron y más de 40 seguían desaparecidas. Estamos buscando personas vivas, presumiblemente personas vivas, muertos y sus restos. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad. El ejército ucraniano afirmó que Rusia hizo tres ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles el sábado. Quiero decirles a todos aquellos en Rusia y de Rusia que incluso ahora no pudieron pronunciar unas pocas palabras de condena de este terror, aunque ven y comprenden todo perfectamente. Tu silencio cobarde, tu intento de esperar lo que está pasando, solo terminará con el hecho de que un día estos mismos terroristas vendrán por ti. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temen o intentan regatear. Y cuando venga por ti, no habrá nadie para protegerte. El Ministerio ruso de Defensa afirmó que efectuaron disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano e infraestructuras energéticas vinculados a él. Y el domingo bombardearon Gerson, alcanzando las infraestructuras y las oficinas de la Cruz Roja, dejando siete heridos, uno de ellos de gravedad. El ejército ruso dijo el viernes haber conquistado la ciudad de Soledad, algo que los ucranianos niegan. Para Moscú, la ciudad es importante para rodear la vecina Bakhmut, que Rusia lleva meses intentando tomar.